Puebla, sonidos, y discursos. ¡Bilísimo! Ya tenía ganas de tenerla por aquí. Una persona, una atleta. Si quieres saber de disciplina, Gisha Montaña. O sea, emprendedora, empresaria, y ya lo dije, una excelente atleta narradora, además, admirable ella. Gisha, te acabas de aventar una empresa bastante interesante. Hacer teatro, formadores de teatro en la ciudad de Puebla. Cuéntanos de Casa E y este nuevo proyecto. Hola, primero que nada, pues estoy muy contenta de estar con ustedes. Además, soy fan de Transceunte. Siempre los escucho. Entonces, me gusta estar acá porque yo normalmente estoy del otro lado, ¿no? Como radio escucha. Entonces, se siente muy lindo compartir con ustedes este proyecto que se llama Casa E, formación académica y artística. Y justo, Casa E busca ser un espacio de formación en primera instancia para quienes quieran ser actrices o actores profesionales. Somos un técnico superior universitario en actuación y gestión de la producción. Es decir, que formamos actores, actrices, pero que también tienen las bases para poder ser autogestivos. Seguramente a toda la comunidad artística, no solamente en las artes escénicas o en teatro, sino creo que es para toda la comunidad que estamos en el medio cultural, pues nos enfrentamos a tener que hacer proyectos y gestionarlos, conseguir recursos o fondearlos nosotros y después recuperar la inversión o hacerlos dignos, ¿no? Entonces, consideramos que esas herramientas son importantes de adquirirlas en el proceso formativo. De ahí que sea en gestión de la producción. También porque muchas veces como intérpretes, ya sea actores o bailarinas, ¿no?, músicos, nos olvidamos de que la producción, el diseño de producción es parte de la obra. Aunque sea muy sencillo, pero si no te ponen la luz en el momento que va, pues también afecta, ¿no?, como la narrativa completa de la puesta en escena. Y entonces generar esa sensibilidad y esos lazos de comunicación con el resto del equipo creativo también lo consideramos parte esencial de la formación. Entonces, pues somos un programa de dos años. Vamos a arrancar nuestra primera generación el 21 de agosto. También tenemos un propedéutico para las personas que están interesadas y dicen, ok, yo quiero ser actriz o actor, pero no sé si es lo que estoy buscando o si también nosotros como institución educativa cumplimos las expectativas. Así que tenemos un propedéutico que va a ser completamente gratuito para quienes quieran acercar. Es del 7 al 11 de agosto, es decir, una semana de lunes a viernes, completamente gratis, de 9 de la mañana a 3 y media de la tarde y es una semana de las clases que van a tener en el técnico. Ese es nuestro programa principal. O sea, Casa E que aparece como un foro de formación actoral, pero que seguramente viene de una historia de hacer teatro en Puebla, ¿no? Porque, digo, la historia del teatro en Puebla, del teatro independiente en Puebla, tal vez nos remita a los años 80 y tal vez un poco más atrás, pero tú vienes de una experiencia previa, de haber visto otros foros, de haber visto otras historias, seguramente conjuntaste todo este conocimiento hasta llegar a este proyecto que tienes. ¿Qué nos podrías hablar o decir de otros proyectos que tú conociste en el pasado y qué es lo que observaste en ellos, Lisha? Bueno, para empezar, Casa E no se puede separar tampoco de lo que se hace en puro drama, porque somos también el mismo grupo, ¿no? Que a mí me parece eso muy importante en la historia del teatro independiente en Puebla, que se hace en grupo y se hace en comunidad. Si nosotros tomamos una postura de le voy a tirar tierra al otro porque no es lo que yo quiero, ¿no? Pues sí, qué bueno que haya visiones diferentes y que tengamos, pues, maneras distintas de abordar el hecho teatral o la vida misma. Y a veces con las personas que tenemos más afinidad, pues es con las que nos juntamos y logramos hacer estos equipos de trabajo importantes que nos ayudan a sobrevivir y a crear. Y en mi caso, el equipo con el que nos unimos fue con los operantes teatro, que somos un grupo esencialmente de egresados de la Escuela de Artes BOAP, del Colegio de Arte Dramático, y nosotros empezamos a hacer teatro en un foro histórico que es el Teatro Ibarra Masari, que lamentablemente ahorita no entiendo por qué las políticas, y esto va para Radio BOAP, pero no entiendo por qué las políticas universitarias lo tienen cerrado, o sea, y te dejan dar función el martes a las cuatro de la tarde cuando no va nadie, ¿no? O ya, si muy tarde y convences a la parte administrativa, pues quizá un viernes a las cinco, seis de la tarde, pero la verdad es que no es horario de teatro. A nosotros nos tocó tenerlo cuando podíamos dar función un sábado a las ocho de la noche y acercarnos al público real, al público de pie que está buscando conectarse con su humanidad a través de las artes escénicas. Y esa fue la vocación del Teatro Ibarra Masari durante mucho tiempo con grupos anteriores, ¿no? Cuando estaba La Cuchara, todo el trabajo que se hizo ahí con los grupos universitarios de teatro, pues es parte del legado cultural de Puebla. Vaya, me vienen grupos desde Atras Luz o lo que ha hecho desde TETIEM, el Centro para las Artes TETIEM, que está cumpliendo 20 años y también yo siempre lo digo, o sea, José Carlos Alonso me dio clases en la secundaria y yo por eso me dedico al teatro, porque tuve un maestro en ese taller que hacía teatro independiente, que ahora tiene un foro que está celebrando sus 20 años y que me incentivó a inscribirme a una licenciatura donde conocí un grupo, formamos los operantes y pues en conjunto con muchos otros grupos que están trabajando, pues es que hacemos este movimiento teatral en Puebla y donde creemos nosotros que es muy importante la profesionalización, que cada vez tengamos más y mejores herramientas para dignificar nuestro trabajo, para tener más libertad creativa y de esa cosquillita de, bueno, ¿cómo le hacemos para formar actores, actrices que tengan en cuenta toda la dimensión social del teatro? Bueno, pues ahí surge Casa E, dijimos, bueno, ya tenemos Puro Drama, que es este foro donde nos presentamos y ahora, a mí que me gusta la educación, bueno, ¿qué hacemos con la parte formativa? Y surgió Casa E, ¿no? Donde además de tener este técnico, también tenemos talleres de iniciación artística para infancias, jóvenes, adultos, tenemos los talleres de formación continua para quienes ya estamos en el medio profesional, pero siempre queremos buscar actualizarnos o profundizar en ciertos temas o aprender de áreas que no conocemos, tenemos espacios también de ensayo porque siempre hace falta donde ensayar, ¿no? Entonces, eso es Casa E, porque pensamos en el teatro como un hecho social que abarca muchas aristas. O sea, tenemos puro drama que además no hemos dicho las direcciones, hay que decirle a la banda dónde están ubicados puro drama y tenemos Casa E como dos eslabones que arman pues un círculo virtuoso, ¿no? De construcción de las formas de hacer teatro. Fíjate ver que, bueno, también a lo largo de la historia que hemos visto las diferentes propuestas de teatro, vemos en esto que es los operantes una forma de hacer empresa también autogestiva. ¿Tú crees que esa parte, te haría dos preguntas en una, ya ha faltado a los que hacen teatro en Puebla esta parte de hacerse, de creerse empresarios, emprendedores y la otra, ¿cuál ha sido la relación del teatro independiente con las instituciones ahora que hablas de la universidad? ¿Ha tenido una verdadera función el teatro de la ciudad, por ejemplo, o el teatro principal realmente cumplen su cometido? Bueno, voy a empezar con la parte institucional. Me parece que el tema con la institución es que siempre estamos expensas de quién llega a la dirección. Porque, bueno, te puedo hablar de, hay personas que están trabajando en las instituciones y me parece que se han hecho cosas muy interesantes. O sea, cuando llega el funcionario que tiene buena voluntad o la directora de cultura, ¿no? Que conoce cómo es que los grupos artísticos trabajamos, se llegan a hacer cosas muy interesantes. El tema es que se va esa persona y se pierde, ¿no? Y de repente te encuentras como una buena política en el teatro de la ciudad que dura unos cuantos meses y se va. De repente sacan un buen programa en el IMAG y se va. O hay un director en la Escuela de Artes que tiene un poco más de visión artística y lo cambian y ahora todo es súper cuadrado, ¿no? Entonces, mientras no tengamos políticas culturales más sólidas que realmente le exijan a quienes están trabajando en las instituciones de cultura una vinculación directa con el que hacer artístico y cultural de la comunidad, pues vamos a seguir a expensas de a ver quién llega, ¿no? O sea, de repente tenemos un buen programa, por ejemplo, el de circuitos escénicos que funciona muy bien o que ha funcionado muy bien a pesar de los retrasos y demás porque también es eso, es un entramado donde aunque tú tengas un buen gestor cultural, ¿no? En tu instituto de cultura, bueno, depende del presupuesto federal que a veces no llega o se lo jinetean porque como es el de cultura no les importa. Y entonces seguramente a ustedes les ha tocado y a la banda de artistas nos ha tocado que, oye, ese programa estaba bien chido pero ya lo quitaron, hubo cambio de administración y pues ya no se puede. Y entonces pues eso nos deja un poco a la deriva y más bien este rollo de sentirse emprendedor, pues yo, sí, a lo mejor que emprendedores, ojalá y, y la verdad sí es una aspiración, ojalá y podamos ser empresarios porque es, es dignificar nuestro, nuestro trabajo y nuestro modo de vida. A mí me parece que hay que exigirle a las instituciones solicitarles porque es, es verdad, el arte es un derecho humano, la cultura es un derecho humano, pero es labor del Estado hacer que eso sea un, un derecho accesible a toda la población porque si el, la bolita nos las avientan a los artistas y nos dicen, no, es que tú eres artista y este, y como el arte es un derecho humano, tú no tienes que cobrar y lo tienes que hacer gratuito. bueno, pues, o sea, ojalá y cuando yo me enfermo y voy con mi doctora, ella me diga, bueno, o sea, si todos vamos a trabajar así en esta utopía, pues yo encantada, y lo mismo con la alimentación, si yo llego a la verdulería y le digo a las personas, oye, es que la alimentación es un derecho humano, entonces hacemos un trueque, yo te doy una clase de teatro, y me van a decir que sí, pues, qué padre, pero de pronto el sistema capitalista en el que vivimos hace complejo eso y también hay muchas personas que quieren acceder a una clase de teatro o que quieren ver un espectáculo de danza, apreciar un concierto o comprar una obra plástica y que sí lo pueden pagar, bueno, pues, también se vale gestionar nuestro trabajo y plantearlo como una empresa cultural con esa mira, o sea, nosotros estamos en emprender y estamos jalando de todos lados y fondeamos y por eso siempre digo en comunidad, ¿no? Porque si a nosotros no nos echa la mano muchísimas personas, ¿no? Desde personas que también tienen restaurantes, ¿no? Que ahorita, por ejemplo, con la inauguración nos fondearon para poder darle la alimentación a las personas que invitamos, si no tuviéramos el apoyo de la cafetería que está enfrente de puro drama, pues, ¿cómo le hacemos para que en las ruedas de prensa podamos servir aunque sea un cafecito o con galletas, ¿no? Pues, entonces, estamos fritos porque vamos a estar siempre viviendo de una manera muy precaria. pues, sí, es todo un eslabón, es toda una conjunción de partes para que esto pueda suceder, pues, queda invitar al público y decirles los lugares, ¿no? de puro drama y de casa E para que puedan acudir y los contactos para toda la banda interesada en la formación actoral. Sí, pues, en puro drama nos pueden encontrar en las redes como Soy Puro Drama, así, si a ustedes les gusta mucho el drama y son dramáticos, Soy Puro Drama, tenemos una cartelera de miércoles a sábados a las nueve de la noche, hay teatro muy variado, diverso para todos los gustos, géneros y demás. Estamos en la Dos Poniente, dos mil novecientos ocho en la colonia Amor, muy cerquita de la Fuente de los Frailes, ahí nos pueden encontrar también en Google Maps como Puro Drama y si quieren formarse profesionalmente como actrices o actores, estamos en Casa E en la colonia Prados Agua Azul, es la privada Cinco Besur, cuatro mil setecientos trece, muy cerquita de esta intersección entre Boulevard Bensequillo, cinco de mayo y cuarenta y nueve poniente, ahí por cuando termina el Boulevard Cinco de Mayo y vas hacia la zona de Angelópolis, ahí estamos y también somos un espacio abierto a todas las personas que tengan interés en explorar su lado artístico, tenemos talleres de actuación para adultos que no vaya bien tienen personas de todos los tipos, ¿no? de ingeniería, mecánica, tenemos personas de abogados que hoy es el día del abogado, entonces, si quieren venir a explorar su lado artístico, también tenemos esos talleres de iniciación, vamos a tener un curso de verano, un curso de máscaras y eventualmente, de manera más esporádica, abrimos el jardín para tener alguna función o algún concierto para que también vengan a disfrutar de las artes, hacer comunidad y encontrar caminos para la libertad creativa. Muchísimas gracias, Lisha, por esta invitación, mucha suerte en este emprendimiento, más que suerte, pues hay que apoyar, hay que apoyar por ahí y te vamos a dejar con una rola de Belafonte que sé que te gusta mucho, que también es algo que por ahí hiciste producción y que vengan también más conciertos en estos fotos. Claro que sí, pues muchísimas gracias por el espacio y acá también las esperamos en Casa E y en Pura Drama. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.